Cuando aparecen retos que nos sorprenden y que impactan nuestra vida, es momento de cambiar. Nosotros cambiamos, nos acercamos y nos hacemos más fuertes juntos. Juntos nos reinventamos y aprendemos. Y a cada paso surge la inspiración, que se siente como una bocanada de aire fresco. Nos reconectamos y gracias a la tecnología descubrimos un mundo abierto. Que esperaba por ti, por mí, por todos. Abrimos las posibilidades, industrias que re-evolucionan, organizaciones que se renuevan, empresas que se reinventan. Cuando no hay rutas trazadas, te acompañamos a encontrar nuevos caminos. Reactívate. Colaboramos contigo. Red Hat Red Hat